El gobernador Adrián Oliva se reunió con el candidato a la presidencia Carlos Mesa, donde consolidaron su alianza, sin embargo la primera autoridad departamental argumentó que no quiere referirse al tema y que más adelante informará sobre la situación. Nos hemos reunido en la ciudad de La Paz, hemos estado trabajando de manera intensa para avanzar en un acuerdo político, vamos a informarles en las próximas horas sobre el resultado de este trabajo, yo no me quiero adelantar, lo importante es que en muy pocas horas ustedes ya van a conocer cuál es la postura oficial que vamos a tomar. Respecto a la situación por la que atraviesa la región del Chaco mediante la ley del 45%, refirió que es complicada la situación por la que pasan las provincias, por lo que están buscando soluciones que no afecten a ninguno de los dos involucrados. Yo creo que hay que actuar con mucha serenía en este tema, hay que buscar el mejor camino para que no llevemos este planteamiento a un ámbito de confrontación. Yo voy a trabajar en eso y espero que todos podamos hacer lo mismo. Este es un tema muy sensible, hay que tener mucho cuidado, por eso les decía, más allá de la polémica que se puede generar o finalmente de lo que se pueda decir públicamente, hay que cuidar mucho, por sobre todas las consecuencias, que no llevemos este planteamiento a un ámbito de confrontación. Gracias.